El presidente chino Xi Jinping se reunió este viernes en Beijing con el primer ministro pakistaní Sheikh Bas Sharif. Ambos líderes acordaron continuar forjando la larga amistad entre sus naciones y reforzando su cooperación y elogiaron la Asociación de Cooperación Estratégica China-Pakistán. De igual forma expresaron su esperanza en que la mejora del corredor económico China-Pakistán beneficia a los pueblos de ambos países. La actual es la primera visita de Sharif al país desde que formará un nuevo gobierno en marzo, una estancia que se prolongará hasta hoy sábado.